Fue confirmado que el juicio por sedición policial no continuará la semana próxima, sino que se retomará más adelante. Va avanzando este juicio que va a ser bastante extenso por la cantidad de testigos y la cantidad de imputados. Hoy declaró el comisario Quintero que en ese momento, o sea, a la época de los hechos, fue el director de lo que conocemos como la Brigada de Investigaciones y nos sirvió para reproducir, representar y dimensionar los distintos hechos gravísimos que ocurrieron en la provincia. Creemos que a causa de esta situación entiendo, y así lo dejó claro el comisario Quintero, que él estuvo encargado de tratar de repeler los distintos puntos en donde las personas iban tratando de saquear. Mañana va a declarar el comisario Paz, que fue también parte de los policías que estaban como jefe en ese momento y que tuvo también intervención, y también un comisario Medina que también actuó en estos hechos. Y a posterior, por una cuestión de falta de espacio, se va a suspender por una semana este juicio y va a continuar en la próxima semana. Procesalmente, cabe aclararlo, no afecta a la validez porque el código te prevé que hasta 10 días podemos suspender el juicio y continuar. Si superan esos 10 días, habría que volverlo a empezar, pero no es el caso.